a ver bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer el review de unos audífonos yo creo que los mejores audífonos calidad precio gamers y estos son los 10 k 10 pro que la verdad están bastante buenos estos me los enviaron la empresa de rip sound así que si vemos que este vídeo tiene demasiado apoyo todo aquel que lo está viendo le pica el botón de like y se suscribe vamos a hacer unos sorteos de unos cuantos audífonos de estos sin importar de donde sean así que también vayan a seguirlos en sus redes sociales que se los estaré dejando acá abajo en la descripción a ver realmente el paquete cuando te llega es bastante elegante me gusta mucho la apariencia de la caja ya que tiene este color como negro entre gris y negro que pues diferencia un poco tiene como este pequeño estilo de elegancia al abrir lo que son los audífonos simplemente te viene el paquete de los audífonos con unos accesorios y espumita y pues claramente lo que es su pues instructivo donde te explica pues la creación y todo esto cómo es que se ocupa la verdad tiene un plus lo que son esos audífonos ya que te viene con lo que es un adaptador que es para conectarlo a la computadora o en el dado caso de que no ya que la entrada de los audífonos viene con lo que son estos tres pines los dos pines principales son para el audio y el tercero es para la entrada de micrófono por lo cual si tú conectas estos audífonos a tu celular pueden funcionar perfectamente y en el dado caso de que les quieres conectar a la computadora también viene con lo que es su adaptador que simplemente es conectar la parte de los audífonos y la parte del adaptador y tienes la salida de los audífonos y la salida del micrófono porque si viene con lo que es micrófono realmente los audífonos están hechos en base de plástico por lo cual pues a lo mejor el material no es tan fuerte pero yo creo que si aguanta unas cuantas caídas de hecho si quieres comprar lo que son estos audífonos pues les estaré dejando acá abajo para que los puedan comprar y también para que los vayan a seguir en sus redes sociales voy a decirle que vienen parte de 30 edas en cuestión de la parte de adentro viene con espumitas que pues al ponértelos en la cabeza hombre es de bastante ayuda ya que no directamente pega lo que es el plástico con tu cabeza y pues no te va a empezar a doler porque ya viene con estas pues almohadas se le pueden decir también viene con esta parte para que puedas hacer un poco más grande los audífonos yo le diría que se agrandan unos cinco o diez centímetros más entonces pues bien por ese punto en la parte de decorados adentro viene con pues se le podría decir que como un búho con un como un animal que es un pequeño detalle que a lo mejor cuando tienes puesto los audífonos no lo notas pero pues se ve bastante bien yo creo que un punto que más me gustó es que viene con pues claramente con luces led si no no son gamers pueden ver que son colores pues bastante llamativos es como una especie de arco iris que no se puede configurar pero realmente la calidad de los colores son bastante buenas ya que a comparación de lo que son mis audífonos que por el momento son los que estaba ocupando son los logitech g 533 por ahí algo así si no están ahorita mismo apareciendo en pantalla los colores se pueden configurar tú puedes poner el color que quieras pero siento que le falta un poco más de potencia porque no no se distinguen tanto aquí realmente están como incrustados en la parte de los audífonos y no son como tan potentes se podría decir a comparación de esas de verdad esto es un plus que realmente si se nota entonces por la parte de los colores son colores bastante buenos y para unas cuantas fotos o para hacer streaming o para grabar vídeos en youtube realmente se ven muy 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 bien a ver ahora mismo me acabo de poner los audífonos y este es el micrófono que tiene por defecto no se le está modificando nada en la parte de postproducción creo que tiene como una pequeña interferencia porque estoy viendo en la línea del audio que cuando me quedo callado aún se sigue escuchando algo entonces puede ser que lo haya configurado mal tú vas a grabar un vídeo o vas a hacer cualquier parte de streaming le pones un filtro y listo ya no hay ningún problema pueden ver que pues si me quedo callado como que se escucha algo que a lo mejor si eres muy muy tedioso en la parte de los vídeos cuando tú ves un vídeo se puede escuchar pero si no no hay ningún problema ahora la verdadera pregunta y es que estos audífonos pueden competir contra estos que estos valen unas 2-3 veces a lo que cuestan estos y la respuesta desde mi perspectiva es que si tiene literalmente lo mismo la única diferencia que hay de estos a estos es que estos vienen con un software que te ayuda a regular la parte de los colores un poco la ecualización del sonido y ya está no hay no hay otra diferencia ahora sí vamos a probarlos en el mundo real porque estamos hablando y hablando pero vamos a jugar un rato vamos a ver qué tal está de hecho estos vídeos por lo regular los grabó en vivo así que si tú quieres ver cómo es que se graba un vídeo de estos en vivo y todo lo que hay detrás de después un vídeo pueden ir acá abajo en la descripción a mi canal de twitch ya que casi todos los días estamos por allá no hay ni más no tengo nada ya encontré algo por fin Ey, Frumpy, los dos por Kraken, ¿ok? Somos team ¿Por qué? Porque sí Muy bueno Bueno, bueno yo, papi ¡Baja! ¡De una! Sube, güey, que tengo que curarme ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cerraron como p***o! ¡Operate! ¡Ah! ¡Qué manco! ¡No! Yo queriendo me escapar Y tú poniéndome esa cosa ¡Ay, güey! ¡No! No subí, amigo Estoy re manco Oigan ¡Baja! ¡Baja! ¡No! ¡Soy repro, amigo! Y bueno, después de todo esto Les voy a dar mi conclusión Y es que Como lo mencioné un poquito atrás Si después de tenerle unas cuantas horas Te empiezas a sudar La parte de las orejas Y toda esta parte Literalmente Cuando te los pones Es el mismo audio O sea, yo no noté la diferencia De tener estos a estos Por regular Estos son los que más uso Y otros que son los Corsair Boy Pero 10 de 10 La verdad Como les menciono Si veo que este video Tiene demasiado apoyo Todo aquel que lo está viendo Se suscribe Vamos a hacer un sorteo De lo que son estos audífonos Los K10 Pro Que la verdad Los veo Bastante Pero bastante buenos Así que espero que realmente Te haya gustado Lo que es este video Si es que te gustó Suscríbete Déjame un like Antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Lo que es este tremendo videazo Y me digas Hey, vengo del review De los audífonos de internet Para que en uno de mis próximos videos Te esté mandando un saludito Ahora sí Nos vemos